¡Señor Díaz Méndez! ¡Vamos a estar en la ciudad! ¡Señor Díaz! Hoy con un pelín de retraso, de pedir disculpas. Pero no pasó nada porque este retraso es debido precisamente a razones profesionales. Además de verdad, sabes que ahora ya vamos ultimando todo y bueno, la verdad es que los nervios, esto es de última hora, de tener que preparar cosas hace que se complique un poquito. Pues saluda a los oyentes de Onda Fallera Radio, que estamos en directo, y por la noche para que te veas en la tele. Bueno, además no sabes la cantidad de seguidores que tenemos, estamos haciendo historia. Bueno, pues nada, un saludo a todos nuestros oyentes que estarán en directo escuchando la mascleta, la tercera ya, mascleta de este ciclo de mascletas de 2015. Y un saludo a nuestros tres espectadores que por la noche verán el amplio resumen que haremos de lo que hoy ha ocurrido en el balcón. Y de lo que está ocurrido, pues ahora enseguida tomamos posiciones y seguimos hablando, Jorge. Perfecto, bebé. Gracias. 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 Bueno Paco, presidente de la Junta Local Fallera de Riva Roja o no, o concejal de Fallas. Concejal de Fallas y presidente ejecutivo de Junta Local Fallera, muy bien. Muy bien, bienvenido y me alegro de verte por aquí. Muchas gracias una vez más, aquí estamos, la verdad en un marco incomparable como puede ser la plaza del ayuntamiento, con nuestras Falleras Mayores, el secretario, las Cortes de Honor y con nuestra festa más singular que tenemos que es las Fallas y esperando y deseosos de ver la mascleta. Pues vamos a saludar a las Falleras Mayores con tu permiso. Dinos nombre y Falla. Yo me llamo Alba Maestra Martínez y represento al pueblo de Riva Roja, pero soy de la Falla La Pau. O sea, eres la Fallera Mayor de Riva Roja, 2015. Exacto. Muy bien, qué sorpresa, no lo sabía, no me habían dicho nada. Me alegro mucho de verte, ¿tú eres? Laurea Campos Moneda. Fallera Mayor Infantil de Riva Roja, de la Falla. Sí, de la Falla La Pau. La Pau, que por turnos toca, ¿no? Exacto, sí, cada año se van turnando, somos seis fallas y cada seis años le toca una falla. Muy bien, bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Pues de momento bien. Mira al cielo, mira al cielo porque está a punto de llover. Está cayendo. Muy bien, venís acompañados con... Pues yo soy José, soy el secretario de la Junta Local de Riva Roja y la verdad es que un año más aquí, acompañando a las Falleras y a disfrutar del día y ya veremos cómo acaba el día porque está empezando a llover, pero bien, contentos. Pero son gotita nada más, esto no estropea el día, ya verás cómo sí. Bueno, decía yo y os decía que tengo una cosa pendiente con Riva Roja que la cumplirá aunque se ha pasado fallas. Pues nada, ahí te esperamos y cuando quieras ya sabes, ahí es tu casa. Lo que pasa es que no la comentaremos hasta que la hagamos, porque este verano, lo prometimos, tú te acuerdas lo que es, ¿no? Ya no estaba. Ya no estaba. No estaba, no estaba aún. No era, no, era la fallera mayor que iba a entrar, pero aún no estaba. Vale, sí, es cierto. Lo dejamos en suspense y después de Fallas los desvelamos. Vale, pues lo dejamos en suspense, amigos. Muy bien, gracias, Pepe. Bueno, un saludo a las seis Fallas de Riva Roja y por supuesto desearos felices Fallas, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Riva Roja, aquí los teníamos. Y vemos aquí también la corte de honor. Oye, aquí la fallera mayor. ¿Cuántas cortes de luna han venido? ¿Dos? Vale, pues vamos por lo menos a nombrarlas. Dime tu nombre. Leire. Leire, ¿y tú? Alba. Alba. ¿Soy las dos infantiles? Sí. Vale, sí, aunque no lo parezca, pero amigos, miradla, son las dos infantiles. Vamos con las mayores, que tenemos aquí las dos cortes de honor. Mayor, ¿cómo te llamas? Alba. ¿Alba también? También. Y yo Sara. Sara, digo, si te llamas Leire ya, mira ya. Todo repe. Muy bien, ¿qué tal esta sensación de estar aquí? Muy bien, es algo nuevo y algo súper emocionante. Con ganas de vivirlo, de sentirlo. Bueno, pues ya cuando acabemos, ya cuando acabemos la mascleta, me decís a ver qué habéis sentido con esas fotos con las falleras mayores y todo, ¿eh? Vale, hecho. ¿Felices fallas? Igualmente. Aquí tenemos a las falleras mayores de las fallas de Rivarroja, perdón, a las cortes de honor y aquí he visto dónde las tengo, dónde las tengo, dónde están. Se han ido ahí delante, ahí delante los tienen. Ah, pues que vengan un momento. Sí, no, no, el Juvenil de Juvenils. ¿El Juvenil? El Juvenil, sí. Ah, y eso es lo que buscaba, el Juvenil. A ver, voy a situarme. Pongámonos en situación. El cuadro de honor 2015 de la falla del Juvenil, que ya tuvimos, recordamos, en un programa de cuadro de honor, pero que ahora los tenemos aquí dispuestos a vivir esta macleta. Vamos a saludar, señor presidente, buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Y, bueno, una jornada más que nos vemos, o nos vemos poco, nos vemos casi todos los días. Bueno, eso es así, coincidimos en muchos lugares. Muy bien, aquí tenemos a Maite. Maite, ¿qué tal? Hola, encantada de estar aquí. ¿Una experiencia más? Sí, sí. ¿Nunca habías estado aquí? Nunca, nunca. Y me ha impresionado el balcón, la verdad, es muy bonito. Cuando empecé la macleta supongo que emocionadísima. Y cuando te hagan la foto con las falleras mayores y la corte de honor, ya verás. Precioso, precioso, tengo ganas ya. Vamos a recordar tu nombre. Martín. Daniela. Martín y Daniela, presidente de fallera mayor infantil. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Porque vamos, ahora no paráis, ¿eh? Ya, pues sí, estamos súper contentos de estar en el balcón ahora. Daniela, ¿hoy has ido al cole? No. No me digas. No tendrías examen, ¿no? No. Menos mal, menos mal. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. ¿Sí? Bueno, ahora solo falta que hay que decirle a todos nuestros amigos que la falla de los chubreros tiene algo preparado para la planta. ¿Sabéis lo que es? Sí, creo que vamos a salir en la tele. Decimos lo del monumento, quién es y todo eso. El golem. Hay que darle publicidad. Vamos a hacer un golem gigante, lleno de Playmobils por ahí y todo. ¿Y os vais a disfrazar? Sí. ¿Tú de qué? Yo de la reina de los orcos. Y yo del príncipe del arco, este chico, que le volás creo que se llama. Yo de la misma que ella, que no me acuerdo cómo se llama. ¿De cómo? La reina de los orcos. Vale. ¿Y tú? Y yo igual que el presidente infantil, le volás. O sea, me venía en el siguiente si fallara mayor. Muy bien. Oye, pues me alegro de veros y felices fallas a todos. Gracias. Vale, muchas gracias. Sabéis que tenemos una cita, ¿eh? Vale, adiós. Sí, sí, sí. El 15 de la noche de las plantas lo esperamos con la planta temática. Sí, señor, contamos con ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Como no podía faltar, como no podía faltar, muy buenas. Y les saludamos, ¿cómo estamos? Muy bien, pues aquí una vez más a, bueno, a traer a las falleras del pueblo y demás, como siempre. ¿Hoy con quién vienes? Hoy vengo con dos falleras de Chirivella, Mestre Serrano Alacant y Monte Piedad. Muy bien, pues les saludamos, por cierto, Monte Piedad, que mañana te tenemos en directo también a la emisora, que nos viene por la tarde. ¿A Monte Piedad? Ah, pues mira, pues aquí está la fallera, presidente. Sí, sí, si quieres yo les aviso y... No, ya lo sabe, ya lo sabe. El primer presidente me lo ha dicho y dice, mañana quedamos, ¿eh? Digo, mañana os espero. Bueno, perfecto. Pues nada, pues ahí está la... Nada, pues nosotros como siempre, aquí al lío y a Fer Festa. Que no falte y un saludo a Chirivella. Eso es, muchas gracias de vuestra parte. Gracias. Hasta luego. Jorge, el alcalde de Chirivella, que nos ha recibido, como todos los años, porque tiene una costumbre y es que, como tú sabes que cada grupo político tiene sus pases, él se trae dos, tres veces durante las fallas, se trae durante la macleta, se trae a un par de fallas cada día. Y así queda bien con las seis fallas de Chirivella. Así es. Así, 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 así. Pues mira, vamos a saludar a los falleros de las dos fallas que nos ha dicho el alcalde, Maestre Serrano y Monte de Piedad. Pues vamos a saludarla, vamos a recordar tu nombre. Hola, Mireia Lozoya. Hola, Hugo Martínez. Buenos días, Aroa Viso. Buenas, soy José Manuel Cerdán. Enrique Lozoya, Maestre Serrano. A ver, gente, que no se te ve, que no se te ve. ¿Tu nombre? Soy Gala Montescano Rodríguez. Y Paula. Y Pau. Vale, Paula y Pau, ya los tenemos todos, las dos fallas. Oye, Jorge, tengo junto al alcalde a los cuatro representantes de cada fallo, lo que supone ocho representantes, como estábamos viendo las imágenes. Bueno, pues amigos, la falla de Monte de Piedad mañana estaréis en directo. Os cogeré por banda. Ya me conocéis, las chicas ya me conocéis. Sabéis que soy inofensiva. Miedo, ¿por qué, Jorge? Y Pasado Fallas, Maestre Serrano. ¿Correcto? Sí. Me alegro mucho en saludaros y, por supuesto, como los veré, pero saludo a los restos de Fallas de Chiribella, las otras cuatro que quedan. Muy bien. Gracias. A ti. Adiós. ¿Los habéis visto, amigos? Los dos cuadros de honor que tendremos pronto en nuestros estudios en directo. Y vamos así. ¡Los habéis visto, amigos! Saludo a las Falleras Mayores de Torrent 2015, que las tenemos aquí ya preparadas. Bueno, vamos a saludar a... Esther. María. Esther y María, Falleras Mayores 2015 de Torrent, que ya estáis preparadas para ver esta macleta. Bueno, ¿qué tal el reinado hasta ahora, Esther? La verdad es que muy bien, mejor de lo que nos esperábamos, muy emocionante y muy activo. Y con las responsabilidades de ser las máximas representantes de una ciudad tan fallera como Torrent, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Genial. ¿Te gusta? Mucho. Sí. ¿Qué le podrías decir a todos los oyentes o televidentes para que vengan a Torrent a ver las 29 fallas? Ojo, 29, que ayer precisamente nombraron ya los ninots indultats. Ahora me lo dices tú, ¿vale, Esther? Eh... pues... les diría que... que vengan a disfrutar con nosotras de las fallas. ¿Y qué les dirías tú? Pues que vinieran con nosotras a disfrutar de nuestras fallas, que tienen mucha historia, que tienen mucha cultura, tradición y que no está de más que las conozcan. Vamos a recordarles, ¿sabes de qué fallas son los ninos indultats? El infantil es de Nicolás Andreu y el mayor de La Falla de la Venguda. Sí, señores, enhorabuena a las dos fallas y a los artistas falleros, ¿eh? Muy bien, felicidades y que tengáis muy felices fallas, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Saludamos al presidente de La Falla de la Venguda. Saludamos al presidente de La Jordana porque queremos que nos conte algo de la Federación de Fallas de Especial y también de todas las fallas de Especial, que no solamente la Federación, sino las dos que no forman parte de la Federación como son Mercado Central y Malba Rosa. Porque, Pérez, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, habéis decidido elegir vuestro propio jurado, ¿correcto? Sí, por supuesto, no estábamos de acuerdo en lo que era el sorteo a bombo y entonces hemos llegado a un acuerdo unánime, tanto de la sección especial mayor como la infantil, de proponer nosotros nuestro jurado. O sea que vais a poner los jurados y ¿qué día os reunís? Bueno, nos reuniremos antes de, para podérselos decir al secretario general, el día que nos marque él como fecha máxima para poder rodar. ¿Y va a ser por consenso algún sorteo? ¿Cómo lo vais a hacer? No, por consenso ya está. Unánimemente lo probamos así y así será. Once nombres y doce nombres y ya está. Pues esperaremos noticias. Gracias, Pérez. Venga, hasta luego. Y bueno, felices fallas. Eso, eso, eso es lo que nos hace falta. Felices fallas. ¡Gracias! 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 Que yo tengo aquí al cuadro de honor. Bueno, las falleras mayores de Vétera, 2015. Así que vamos a saludar a su presidente. Hola, ¿tu nombre era? José María, buenos días. Y tenemos aquí a las falleras mayores. Lorena. La mayor y el infantil. María José. ¿Y el secretario? Vicepresidente y el COF. Vicepresidente, ¿no? Secretario y vicepresidente. Bueno, pues Vétera, que habéis venido. Quiero primero que me comentéis un poquito cómo estáis viviendo todo esto. Pues ahora mismo muy emocionadas y muy ilusionadas. Yo con mucha ilusión y pasándomelo muy bien. Pero sí, tenemos una cosa pendiente también con Vétera. Hoy me estoy encontrando que tenemos que ir a hacer la entrevista contra las falleras mayores como el año pasado, ¿eh? Sí, eso cuando quieras. Cuando quieras está disponible. Bueno, Vétera, que fue uno de los culpables de que las falleras mayores vengaran a la ofrenda. Este año venís, ¿no? Sí, también, también. El día 17, ¿eh? El día 17, ¿no? Bien, entonces estaremos ahí. Bueno, chicas, ¿qué esperáis de estas fallas? Pues disfrutar al máximo y vamos, pasándolo lo mejor posible. Yo también y disfrutar mucho contar con Pepe, Yelco y Lorena. Bueno, el vicepresidente, ¿todo preparado ya en Vétera? Sí, sí, ya estamos ultimando los últimos detalles. El sábado tenemos la crida y la verdad que con muchas ganas ya de arrancar la semana fallera. Ya tenemos el sábado la crida. ¿Los discursos preparados? Sí. Muy bien, bueno, pues nada, saludar y decir por qué tenemos que ir a Vétera. Para disfrutar con todos nosotros de nuestra fiesta. Porque os lo vais a pasar muy bien. Si lo dice la fallera mayores, ¿verdad será? Gracias, Vétera. ¡Gracias! 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 Bueno, y saludamos a otra guapísima fallera mayor de Valencia, que además figura en la historia de las fallas. Recordamos como la única fallera mayor que ha sido fallera mayor infantil y fallera mayor. Jorge Favol, ¿sabes a qué me refiero, no? Mónica Palmer. Sí, señor, buenos días. Hola, buenos días. A ver, que aquí los selfies vamos a salir involuntariamente. La verdad es que sí, esto está muy entretenido, sí. Sí, señor. Bueno, Mónica, un año más. Te han sacado, ¿eh? Al final te han sacado. ¿Me han sacado? Ah, pues nada, no pasa nada. Nuestros compañeros, mirad, mirad a la cámara, compañero. Ha sido Julia Caravantes y Alejandro García. Bueno, Mónica. Alejandro García tampoco para. Que ayer también estuve con él. No paro, no paro, no paro. Estos días no se para. No se para, por cierto, ahora hablaremos de la falla Cuba. Mónica, bueno, en primer lugar a saludarte, a tenerte. Gracias por dejarnos que hablemos contigo y, por supuesto, felicitarte un año más. Nada, encantada de poder colaborar con vosotros. Bueno, ya estamos aquí otro año. Parece mentira, esto va, que no para, ¿eh? De esto se trata. Acabamos un ejercicio y empezamos otro. Aquí no paramos, como bien dices. Bueno, y tú también, ¿cómo tienes preparada para vivir estas fallas? Yo, como siempre, yo soy una fallera de a pie en estos momentos. Mi familia es fallera y, como siempre, pues a seguir trabajando y disfrutando de la fiesta. ¿Sigues a la misma falla? Sí, de momento sigo en conserva Berger Mayor, sí. Por eso digo, tú fallas, ¿eh? Sí, sí, bueno, mi falla, sí. Yo estuve primero en Joaquín Costa Burriana, luego con conserva Berger Mayor y, de momento, seguimos allí toda la familia. Muy bien, pues me alegro de saludarte y felices fallas. Igualmente, muchas gracias. Como has visto, aquí teníamos a nuestra amiga Mónica Palmer. Y ahora, cuando termine de mandar ese WhatsApp... La familia, es que de vez en cuando en fallas hay que atender a la familia. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo y compañero Alejandro, que en este caso no lo voy a entrevistar como medio de comunicación, sino como componente de la falla Cuba Literato Acerín. ¿Cuándo presentáis el espectáculo de las luces? Bueno, el viernes es la inauguración, a partir de las nueve y media. La verdad que una inauguración que promete muchísimo. Una iluminación muy novedosa, ¿sabes? Muy novedosa. Yo creo que el encendido va a gustar muchísimo, muchísimo. La verdad que Mariano la hay cada vez que, todos los años que viene, la verdad que nos sorprende. Y bueno, y veremos a ver qué pasa. Y veremos a ver qué pasa. ¿Cuándo hacéis la presentación? La presentación de... Bueno, nosotros esta noche hacemos lo que es la cena de medios de comunicación. No solo presentamos las luces, sino también presentamos los monumentos falleros, que aunque ya en una fiesta para todos son conocidos, pues bueno, es esta noche. Muy bien, pues eso era lo saber. ¿Y el viernes a qué hora? Viernes a las nueve y media. A las nueve los amigos, a las ocho y media Cuba, los amigos de Cuba, Puerto Rico. A las nueve, Sueca, Literata Zonín. Y a las nueve y media, Cuba, Literata Zonín. El triángulo de las luces, ¿eh? Iluminamos Ruzafa, eso sí. Sí, señor. Muy bien. Gracias, Alejandro. De nada. Hasta ahora, Pepe. 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 ¡Gracias! 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 Si buscas diversión para animarte, si sueñas con hallar un nuevo amor Un buen consejo a ti yo voy a darte, ven a Valencia sin tardar Porque sus fallas te van a embrujar Valencia falla, es una fiesta incomparable Valencia falla, tiene un encanto inolvidable Valencia falla, es lo mejor del mundo entero Por su alegría, arte y salero, cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia falla, es lo mejor del mundo entero Valencia falla, es lo mejor del mundo entero Valencia falla, es lo mejor del mundo entero Valencia falla, tiene un encanto inolvidable Valencia falla, es lo mejor del mundo entero Por su alegría, arte y salero, cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia falla, Valencia falla, es lo mejor del mundo entero Valencia falla, es una fiesta incomparable Valencia falla, 세계 un encanto inolvidable Valencia en fallar Es lo mejor del mundo entero Por su alegría, arte y salero Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en fallar Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en fallar Cuando te vayas fallarás Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en fallarás 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 jamás азло de que lleguen. Sí. Como bien nos comentaba Pepe, participasteis en el Camp de la Estoreta, ¿verdad? Este fin de semana. Sí, participamos y ganamos cuatro premios. Vaya, pues nada, enhorabuena. Y aparte de participar en el Camp de la Estoreta, tenéis muchas actividades para los niños, hacéis muchísimas cosas en el casal. A ver, nos han visto que la punta es la falla muy infantil, ¿eh? Esto es tener una falla muy infantil como toca. A ver, cuéntanos. Pues el jueves no es. A ver, a ver, que parece que nuestro falla muy infantil se lo sabe mucho mejor. Va, a ver, cuéntanos. El jueves tenemos un acto. ¿Sí? ¿Qué fue? Creo que eran los Team Wings Falleros, que hablan del Twitter y del Facebook. Y ya en la semana fallera, supongo que los actos que tiene la comisión, ¿verdad? Tenéis muchísimas meniendas, tendréis juegos, seguro, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que solo nos queda que invitéis a todos los niños de vuestro barrio y a todos los niños de Valencia que quieran pasar por vuestra falla a que pasen y os conozcan, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y desde aquí felicitar a vuestra comisión por esos premios en el canto de la Estoleta y desearos unas muy felices fallas. Gracias. Claro, pues, adiós. Gracias. 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 Muchas gracias. Edu Cervera, indumentarista de la corte infantil, recordamos de uno de los trajes, el segundo o el primero, que siempre me lío. Segundo infantil. ¿EstoLta era era era? El traje era? El traje dos, gracias Jorge, Jorge Faura no se le pierde una… Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estefania López Montesino, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, por fin te puedo saludar, pero solamente después de tres días, ¿eh? Porque vaya, vaya. Me ha costado llegar. Sí, pero precisamente tú, que eres amiga de la casa, yo digo, me decían, oye, la falla era mayor. Digo, no, tranquilo, que la cojo a los otros medios, ya la cogeremos nosotros. Pues sí, hay tiempo para todos. Quedan muchos días todavía por delante. ¿El sueño cumplido? Sí, completamente. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas cuando en el impresor del móvil decíamos, si fue, de tal, y ahora ya, del todo, ¿eh? Sí, que no os lo iba a decir, ¿eh? En aquel momento. Además es verdad. Pero muy bien, disfrutando mucho. Disfrutando mucho y esa primera mascleta de anteayer, mágica, ¿eh? Sí, la verdad que cada día tenemos unas mascletas impresionantes y poder verlo desde aquí es todo un privilegio. Pero lo ves, ¿eh? Porque es que se nubla la vista con tanta maravilla que se ve desde aquí, ¿eh? Sí, sí, sobre todo se ve, pero sobre todo se oye, que es lo más importante de una mascleta. Y este ambiente del balcón, ¿eh? Vivirlo tú ahí como centro, tiene que ser algo impresionante, ¿no? Claro que sí, es lo que siempre has soñado y poder estar aquí y cumplirlo es impresionante. Bueno, nuestros amigos de Onda Fallera, que te sigue muy de cerca, yo me gustaría que les dirigieras unas palabritas porque, vamos, ellos están pendientes de ti y tú lo sabes a través de las redes sociales y la verdad es que, pues, estoy hablando con la Fallera Mayor de Valencia. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos por mostrarme vuestro cariño siempre y por seguirnos allá donde vayamos. Muy bien, gracias Estefanía y enhorabuena. Gracias. Gran Fallera Mayor que nos está representando este año 2015, Jorge. Sí señor, una fallera mayor de Valencia de Estefanía que la tenemos aquí. Bueno, pues hoy ha sido Estefanía, mañana cogeremos a María y la saludaremos y hablaremos con ella mañana porque hoy ya se van a seguir con la ruta del bacalao. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te lo digo siempre desde mi punto de vista como poco entendido, sino como un espectador cualquiera de los que han estado aquí en la plaza pueden haber sentido. Ahora ya entramos en palabras un poquito más técnicas para que nos describas cómo lo has visto. Eso sí, la entrada al terremoto es muy buena para mí. Sí, efectivamente la entrada no ha estado mal. Ha estado quizás lo mejorcito en proporción, en comparación. Efectivamente, la entrada al terremoto bastante bien. Además tenía la curiosidad de que ellos, en las tramadas que ha hecho el terremoto de idas y venidas, que por cierto, por eso muchas veces parece que el sonido va y viene, porque va y vuelve y entre la bola de humo que se crea y todo ese jaleo de ida y vuelta, parece que el sonido va y viene, entonces hay que tener en cuenta eso en esta plaza, que no sé si hemos comentado eso alguna vez. Y los últimos golpeadores, ellos les llaman piñas. Una curiosidad. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, Pepe? Pues del piñazo que pegan. Piñas por el piñazo que pegan. Bueno, de una forma cada fábrica, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Qué pasa con la masqueta de ayer que es inevitable comparar? Además, pues los dos nuevos en esta plaza. Mañana irá el tercero, ostense. Hoy era más austera. Más austera. Ayer tú sabes que hablábamos que había mucha digitalización, de inicio muy claramente mostrada, porque de hecho se hizo aparte para mostrarla y hacer juegos rítmicos. Hoy no ha habido esa digitalización. Hoy lo más curioso que ha habido ha sido que en la quinta, no sé si quinta o mínimo sexta, porque había seis retenciones, la primera en cañeta, como hablábamos ayer, montada ocupando menos espacio, en la sexta retención ha empezado, en la parte de correos, una pantalla de acompañamiento aéreo. Eso ha abrazado un poco el final del cuerpo terrestre con la entrada al terremoto. Por eso además yo creo que, por eso nos ha dado la sensación de que el terremoto entraba todavía mejor. Iba unido con ese puente aéreo y entonces ha entrado más bonito. Cierto que el resto pues era más, era raro. No nos han dejado entrar hoy, por ejemplo, a ver el montaje y ya están aplicando la ITC-8 del reglamento muy estrictamente. No nos hemos podido colar. Y entonces no he visto, ya sabes que me gusta a mí hablarte viendo, viendo lo que de primera mano. No he visto exactamente el montaje desde abajo, que es donde se ve, Pepe, cómo está organizado. Yo veía, según me decía Víctor Soriano, con nuestro compañero de piroar.com, que en la sexta retención no llevaba, o Donaire Gil de Amigos de la Pirotecnia, no sé quién, Donaire creo que me ha dicho eso, que no llevaba en la última retención acompañamiento de rastres, que son el que le da color sonoro al cuerpo de la mascleta. Iba con peine. Si era muy fuerte, en ese final lo que ocurre es que ciertamente quizá en algún momento se ha notado algún vacío. ¿Puede ser, Pepe? Es por eso. Yo es que hemos notado algo raro y ha sido lo que pasa que yo no sé describirlo como tú lo estás describiendo ahora, pero veo que hemos escuchado más o menos lo mismo. Claro, escuchad lo mismo. ¿Cómo veamos? Pero ¿cómo no hemos percibido la diferencia? Esa es la cosa. Yo voy a analizar y insistir por qué ha pasado, qué han hecho, cómo lo han querido hacer y cómo lo han logrado, etcétera, para ver, porque aprendemos así todos, de cómo funciona. Y esto es, como siempre decimos, como un melón, que hasta que no lo abrimos no sabemos cómo sale dulce. Y esto está viva, la mascleta está viva, es un fuego vivo. De manera que hasta que esto depende de muchos factores. Y entre ellos, pues cómo está dispuesto principalmente, pero luego las guías, mechas, todas las uniones, etcétera. En este caso, yo sí, eso, quizá ha quedado austero, austero el cuerpo, en algún momento. No mal, realmente, pero ha quedado austero menos, a comparación con ayer, evidentemente, no tenía ese acompañamiento tan aderezado. Eso está claro. Esa es la diferencia. Muy bien. Bueno, pues mañana nos toca la pirotecnia ursense de Huesca, ya lo dice el nombre, pero que tiene experiencia en Valencia. No creamos que la primera vez que va a disparar en Valencia no ha disparado en la plaza, pero sí que ha disparado espectáculos pirotécnicos en Valencia. Quiero decirte que conoces lo que es Valencia. Sí, ha estado disparando para fallas, para comisiones falleras, pero efectivamente, se inaugura, o sea, estrena en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, que es donde importa. Es decir, esto es lo que cuenta, estar aquí en Valencia, en el Ayuntamiento. Sí tiene, claro, como bien, el Ayuntamiento no acoge, evidentemente, a cualquiera, ha acogido a gente que sabe hacer esto o que lo hace en otros sitios. Y Orsense, efectivamente, hace masquetaditas en otros sitios, en otras fallas. pero aquí se estrenará mañana aquí y es en la prueba de fuego, nunca mejor dicho. Sí, señor, muy bien, pues Miquel, mañana nos volveremos a ver o nos volveremos a escuchar y a ver qué nos ofrece la pirotecnia Orsense. Hoy, en los comentarios hemos sido muy comedidos, lo dejaremos ahí, porque yo prefiero que sea así y esperando el fallendario, va. Efectivamente, está muy bien, muy bien. Me voy a dar una chapita para traer cuando... Ahí lo hace el caloret. Aún la llevo por aquí colgando, aún la llevo, si yo... Oye, lo que te regalan, pues mira, hace la precio, y efectivamente, estamos terminando el fallendario, vamos a incluir, si nos da tiempo, porque mañana entra ya en máquinas, y vamos a incluir los cumpleaños de las falleras mayores de Valencia con la fotito, va a quedar muy bonito, yo creo, va a quedar muy chulo, una cosa muy curiosa, porque la reina de la fiesta fue el acabo, la fallera mayor, las dos, y entonces tiene que aparecer su cumpleaños, ¿cuánto cumpleaños? ¿cuánto pasa? ¿no? Es que ya tiene 23 añitos, la Estefanía, es que 23 añitos no es nada, por Dios, está hecho una mujer, pero no... Y bueno, está todo cerradito, ya nada, pero estamos con los nervios Pepe de entrar en máquinas, ¿tú sabes lo que es eso? Sí señor. Pues Miquel, muchísimas gracias, y mañana nos volvemos a ver. Por cierto, hoy hemos nombrado bien a la cantina, ¿verdad? Porque está mal apuntado, está mal... Yo he dicho a la cantina, pero no queda a la cantina, es a la cantina. Bueno, es a la cantina en Valencia, a la cantina, no a la cantina. A la cantina, muy bien, ahí queda el detalle, gracias. A vosotros. A V generalsenschaftentonenronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronron Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video